Esto es Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio con la más entretenida y estilosa drag queen chilena Krishna Meneghel. Diviértete en un paseo por algún lugar del mundo en un recorrido lleno de risas, cultura y por supuesto, mucho glitter. Encuéntrala en YouTube y selecciona el idioma de subtítulos de tu preferencia. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. Es como rico este lugar, ¿eh? Es súper rico, ¿y sabes qué? Que no se llena de gente, entonces... Eso. ¿No lo está relajadito? Como tranquila, se me está mirando. Súper rico. Mucha pena. Me ha tocado trabajar, pero olvídate. Sí. Cualquier cantidad. Es que esta es la época... ¡Pic! Así que... De todas maneras. Oye, además ha grabado algo, ¿no? Sí. Menos mal que ya saqué, gracias a Dios, mi disco que te jueces por cualquier cantidad. Así que ya puedo respirar tranquila ya y sacamos la promoción y todo eso. Y lo vas a promocionar así en todo Chile, me imagino. Es alegre, claro. De todas maneras. No hay posibilidades para afuera, también. ¿Sabés que esas cosas hay que irlas viendo? ¿Y afuera dónde sería? Digamos, qué sé yo, de repente a lo mejor atacar México, esa parte como latina. Ojalá. Ojalá. Andrea. Aprende, se mola. Ay, pero siempre hay a los pies. ¿Dónde? Como colgados de una colgada. Colgados, sí. Esa cuestión del papel. Oye, no, y también colando de la cola a una vaca, te acuerdas. Oye, pero qué reyos. Sí, pero yo lo hacía más alto, ¿ah? Lo hacía, lo hacía como más alto, no sé, pero igual. Pero igual, es como más flaco también, ¿ah? Tiene el ojo. Pero mírate. Me está mirando a mí, Andrea. Aquí, aquí suelaste, yo me caigo acá. Perdona, 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 pero me suelaste, yo me caigo acá. Ay, que se me caigo. Ay, que está depresionada. Míralo, pero si yo le cerro un ojo, lo dejo loco. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, pero qué rey. Menos mal que llegaste, Maximiliano. No me hagas esperarte más en este sitio, ¿ya? Esas dos mujeres no me han sacado los ojos de encima. Oye, vamos, Maxi, por favor. Maxi, sígueme. Ay, ¿de cuánto crees? Qué situación más grande, arreglas. Amarle ahora, es imposible, ya lo sé. Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada. Me siento triste al ver llegar la noche, amor. Ahora sé que fui yo quien más perdía, inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar. Ay, amor, ay, amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay, amor, ay, amor, recuérdame. Quiererme ahora, no tiene causa ni razón, no tiene voluntad, es solo una locura. Quedarme sola, es mi destino, ya lo ves, aprenderé a vivir así, sin él. Y silenciosamente, levantaré mi vuelo, para volver jamás. Ay, corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño, tú me hiciste tanto daño, tú me hiciste tanto daño, tú me hiciste tanto daño. Recuérdame. Ay, corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay, amor, ay, amor ¿Por qué me traje tanto? Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor Recuérdame Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor